Entonces, mamá se intoxicó con algo. ¿Una comida? No, con raticida. Señora Spencer. Doctor, ¿cómo está mi niño? ¿Qué pasó? ¿Por qué dijo que no podía ver, doctor? Siento mucho decirles, pero hubo complicaciones. El traumatismo que recibió Emilio le produjo daños cerebrales en las áreas visuales primarias del óvulo occipital. ¿Eso qué significa, doctor? Doctor, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Emilio perdió la vista. El golpe le produjo una ceguera cortical, lo que no sabemos si es permanente o reversible. No, no. ¿Se quedó ciego? ¿Eso es lo que usted quiere decir? ¿Que se quedó ciego? ¿Camilio se quedó ciego? ¿Se quedó ciego, señora? Rebeca está estable dentro de su gravedad. La operación no tuvo ningún contratiempo, aunque todavía es muy prematuro confirmar que fue un éxito. Producto del traumatismo encefalocraneano, su hermana sufrió una trombosis cerebral. La lesión cerebral es muy grave. Lo más probable es que cuando despiertes de la anestesia, Rebeca quede con un cuadro de parálisis general. Hay novedades. Por Dios, ¿de encontraron o no? No, señora. Parecer vieron a un hombre con las características del señor Potestad solo en una gasolinera camino hacia Texas. ¿Quién lo vio? Un hombre que estaba echando gasolina. Dice que lo vio algo extraño. Y en la parte trasera de su auto alguien golpeaba la puerta. ¿Pero cómo fue que lo reconoció o qué? Nuestra gente que ha estado recorriendo la zona le mostró una foto y de inmediato lo reconoció. ¿Y nadie vio a mi hija? No, solo lo vieron a él. ¿Y si la mató? A mí también me tiene muy preocupado eso, mi señor. Por eso decidí quedarme unos días más en el Palomar para ver si traía muy buenas para mi señor. Quiero establecer el vínculo paranormal que existe entre tú y esa bestia abominable. Precisamente. Ahí está mi punto. No quiero que nos etiqueten como simples testigos del caso. Son ellos los que nos deben pagar por todos los daños que nos han causado. Por su culpa no tenemos empleo ni plata con que mantener nuestras familias. ¿Estamos o no en el derecho de reclamar? ¡Claro que sí! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio!